Muchas gracias Lore, nos encontramos en este momento a la puerta del anexo del Palacio Legislativo donde el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, tuvo la amabilidad de recibirnos para hablar sobre lo que han sido las consecuencias de la interpelación del Ministro del Interior, Luis Alberto Geber, en la jornada de ayer, justamente con una posición distinta de Cabildo Abierto con respecto a la de la coalición de gobierno. Hubo bastantes comentarios con respecto a lo que pasó, se habló acerca de una tensión en la coalición, ¿cómo bien estas horas posteriores desde Cabildo Abierto? Sí, la realidad es que nosotros venimos marcando diferencias en cuanto a la conducción de la seguridad pública, se han hecho propuestas y no hemos tenido recepción de las mismas, se hicieron propuestas al ex Ministro Larrañaga, se hicieron propuestas al Ministro Actual y en la mesa interpartidaria, nosotros vemos una necesidad urgente de mayor despliegue territorial de la policía, mayor cantidad de comisarías, móviles y personal, todo eso lleva a otra discusión que es la económica que nosotros estamos dispuestos a dar. Nosotros, cuando fuimos a la interpelación, marcamos fuertemente la diferencia con la gestión anterior en los gobiernos del Frente Amplio y también marcamos la diferencia que tenemos en esta gestión. Los índices de homicidios son altos, se hizo una comparación con el gobierno anterior, nosotros hicimos una comparación en la región, Uruguay es el segundo país en la región con más cantidad de homicidios, por encima de Chile, de Argentina, de Paraguay, estamos segundos después de Brasil, es una situación complicada, preocupa la gran cantidad de armas que tiene la delincuencia y la nueva modalidad que tienen de eso de ir en moto y disparar en ráfaga que muchas veces termina un inocente. Pero es inédito que parte del gobierno no haya apoyado un ministro cuando se le hace una interpelación por parte de la oposición, ¿esto no resquebraje en cierta forma la coalición de gobierno que ya venía con rispideces en temas anteriores? Esto tiene que ayudar a intensificar el diálogo, nosotros venimos reclamando la mesa de diálogo de los principales líderes, el Partido Colorado también así lo ha reclamado bastante tiempo y esa mesa no ha funcionado. Hubo una mesa que funcionaba en Torre Ejecutiva donde teníamos reuniones para ir acordando, esa mesa dejó de funcionar antes del referéndum de la LUC. Nosotros tenemos nuestras diferencias con la conducción en la seguridad pública donde, como decía recién, no hemos podido aportar porque nuestras ideas no han sido llevadas. Pero si no hay diálogo, ¿no hay colisión de gobierno? No, porque ¿cómo se funciona? Esto fue puntualmente con la seguridad, pero hubo también otros temas de problemática. La realidad es que hay diálogos paralelos que muchas veces no se intercambian de un lado a otro, algunos se dan en el Ejecutivo a nivel ministerial y otros en el Legislativo. Que estamos con problemas de diálogo, claramente lo decimos y lo dijimos en todas las oportunidades que hemos tenido que hablar de este tema, lo decimos. No hay una coordinación donde se puedan plantear estos temas. Nosotros insistimos y por eso apoyamos también marcar las diferencias que tenemos en la seguridad. Porque si nosotros no mejoramos la seguridad, cuando lleguen las elecciones estamos convencidos que la ciudadanía nos va a pasar la factura. Ya nos tenemos que despedir. ¿Podrían llegar a apoyar la censura que propone el Frente Amplio? Nosotros en la moción no propusimos la censura. En estas horas nos vamos a estar reuniendo dentro de la bancada de Cabildo y ahí definiremos mejor la postura. Muchísimas gracias por esto. El agradecido soy yo. Era el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, con respecto a esta situación, con respecto a la interpelación al ministro Heber. Volvemos con ustedes a Estudios. Bien, Vero, muchas gracias. Vamos a actualizar.